La idea de construir murallas para vivir es lo más absurdo que puede existir. Si somos conscientes de lo diminutos que somos en este universo, de lo pequeña que es este planeta Tierra, de lo pequeña que es, y estamos haciendo en ese lugar tan pequeñito, estamos dividiéndonos entre nosotros, es absurdo. Debería ser un solo lugar que estuviera conectado. La idea de tener tantas divisiones entre nosotros, no solamente físicas sino ideológicas, debería ser parte del pasado. Deberíamos de ser mucho más unidos y mucho más tolerantes y mucho más compasivos entre nosotros. Realmente todos vinimos aquí y estamos en el mismo viaje. Y ante el dolor, ante la angustia, ante la dificultad, ante la alegría, tenemos la misma cara. Deberíamos de ayudarnos entre todos y unir fuerzas en vez de estar dividiéndonos. Deberíamos de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!